Saludos amigos, vaya virlada con Gakpo, la del Liverpool al Manchester United chicos, giro de acontecimientos y primer bombazo del mercado invernal Ya hablamos de Gakpo en el canal, que tenía muy avanzado su fichaje por el United, pero en estos últimos días avanzó el Liverpool y pujó más fuerte Parece que Van Dijk le convenció para acompañarlo, seguro que será clave en su proceso de adaptación Pero sobre todo Klopp resultó vital en el traspaso hablando con el chico y presionando a la directiva porque quería otro atacante Y fichar a un jugador verdaderamente prometedor que se está saliendo en la Eredivis 12 goles y 14 asistencias lleva en 19 encuentros esta temporada Ya estuvo bastante bien el curso pasado y estuvo cerca de irse en verano al Manchester United Pero no sé qué pasa con los Diablos Rojos que son un desastre en la gestión Tenag se debe estar tirando de los pelos del sobaco porque yo creo que contaba con él ya en enero La operación, muy parecida a la que hizo justo el año pasado Liverpool con Luis Díaz Alrededor de 50 millones va a costar con las variables Y se va a convertir en la venta más alta del PSV superando a la de Irving Lozano por 45 Sorprende la verdad este arrebato red porque se intuía que iban a ir a por un centrocampista y no un atacante Con Darwin Núñez, Firmino, Salah, Jota y Luis Díaz Parecía que iban a tirar este curso pero analizando el tema Puede y es una incorporación estratégica del club Sobre todo de Klopp que termina de dar vuelta a su ataque mítico Mané, Salah y Firmino Con Gakpo, Luis Díaz y Darwin Núñez Por los tres, en un año Liverpool se ha dejado alrededor de 170-180 millones Más de 200 si sumamos la de Jota en 2020 que ahora lo va a tener complicado para tener minutos Entonces, ¿tenía motivos el Liverpool para hacer este fichaje? Pues sí, porque era una oportunidad de mercado con un jugador de sumo talento Con este fichaje veremos también cómo queda la situación de Firmino que está haciendo muy buena temporada Y lo más normal es que acabe saliendo porque querrá tener un rol más importante Y todavía está para ir a un equipo alto de la tabla Salah renovó hasta 2025 y seguirá teniendo rol de estrella a sus 30 años Aunque con estas incorporaciones no tendrá que tirar tanto del carro Y eso es bueno para él y para los Reds también Porque ahora ya vemos que Klopp tiene dobladas las posiciones si quiere Y veremos si sigue jugando con el 4-3-3 Lo más normal es que cambie su sistema y juegue con 4-2-3-1 Donde la línea de tres cuartos puede permutar con los Luis Díaz, Gakpo y Salah Que se presumen los titulares y Darwin de referencia Aunque obviamente puede variar con el 4-3-3 y poner ahí a Gakpo de falso 9 Pero esta opción de 4-2-3-1 se presume la favorita ahora Con las alternativas como Firmino que puede jugar donde Darwin o por detrás Jota lo mismo o por la izquierda Y Gakpo o Chamberlain por la derecha Sin olvidar a los jóvenes Harvey Elliot y Fabio Carballo que pueden jugar también por esta zona Así que el Liverpool ha asegurado el ataque para la próxima década Porque Luis Díaz, Darwin y Gakpo son tres jugadrazos con un gran potencial Jóvenes y a mí personalmente me gusta mucho Gakpo Me parece que va perfecto al juego de Klopp Se puede adaptar a diversos estilos Veremos que tal se adapta al juego de la Premier Siempre físico y dinámico Yo creo que lo va a hacer bien chicos Y por otro lado el Liverpool puede presumir de tener bastante talento joven Se asegura el futuro Y yo os he hecho un 11 sub 25 de los Reds Bueno salvo si Mikas que tiene 26 Los demás 25 o menos Obviamente van a ir llegando nuevos jugadores Seguro que llega uno en el centro del campo Pero por ejemplo ahora se ha dado a conocer Al talentoso jugador Stefan Bagsetich Canterano del Celta Que se convirtió en el jugador más joven en debutar en Champions con este club Marcó en Premier League recientemente Con apenas 32 minutos disputados Y parece que a Klopp le convence Veremos la evolución de este chico nacido en Vigo Arby Elliot me parece que puede ser un jugador muy muy bueno Fabio Carballo lo mismo Así que el ataque como hemos dicho tiene para muchos años Gestión brillante la del Liverpool Que puede redondear este verano con la llegada de Beringham tal vez O Denso Fernández Eso sería ya muy serio chicos ¿Cómo veis este fichaje? ¿Creéis que debía haber esperado al United? ¿O ha hecho bien en irse al Liverpool? Os leo en los comentarios Yo la verdad creo que ha hecho bien en ir con Klopp Que suele explotar bien a estos futbolistas Suscríbete para más vídeos de este tipo Dale like please Y ya sabéis Mucho fútbol amigos Un saludo Chau 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 Chau